Nosotros venimos porque estamos tratando de contener una epidemia que no respeta nada. ¿Qué es eso? Mire, ahí es Agua Azul. Buena. Somos gente honrada, pero el aislamiento nos hace muy desconfiados. Aquí nadie se enferma. Nunca. ¿Por qué puede haber tan daño en una vacuna? ¿No puede comprender que hay lugares tocados por la mano del señor? Esos lugares la medicina es enemiga porque es contraria a nuestra sanación espiritual. Vinieron a intoxicarnos con su veneno. Esa mujer dijo que un niño les ordenó que los aventaran de frutazos. Es absurdo. Los doctores son misioneros del infortunio. ¿Se ve lo que logró, doctora? ¿Se ve lo que logró con su soberbia? Ahorita somos los únicos que les podemos ayudar. ¿Quiere ayudar? Sí. Por eso. ¿Dónde estamos? Somos ambritos. No vas a salir de aquí. Si entras, sales de aquí. No vamos a decirle a nadie lo que vimos en su tierra. No vamos a hacerles nada, por favor. Nadie va y viene de mi tierra santa, doctora. ¿Por qué ese hombre tiene un poder? Esta gente tiene un método de sanación que no conocemos. Me queda claro que ese no es un ser milagroso. Es algo que tú y yo no podemos explicar y que la medicina no puede explicar. ¿Quién eres? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Escapar? Recen, hermanos. Recen como fiel pueblo que son del niño santo.